Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de matemáticas 2 correspondiente a la prueba de selectividad propuesta en convocatoria extraordinaria en julio de 2021 en Extremadura. Comenzamos con el primer ejercicio que nos dice así, sea la igualdad matricial m por x igual a n, donde m aquí me da una matriz 3 por 3 con un parámetro k y en una matriz 3 por 2, ¿cuántas filas y columnas debe tener la matriz x? Y justificar la respuesta. Bien, vamos a ver entonces, tenemos m por x igual a n y vamos a escribir los órdenes correspondientes. El orden de m es 3 por 3, el de x que es el que tenemos que averiguar es p por q, le vamos a llamar p por q y el de n es 3 por 2. Así que tenemos que una matriz m de 3 por 3 por una matriz x p por q es igual a una matriz 3 por 2. Ahora bien, sabemos cuando definimos el producto de matrices que si multiplicamos una matriz 3 por 3 por una matriz p por q, el resultado va a ser una matriz del número de filas de la primera por el número de columnas de la segunda, es decir, va a ser una matriz 3 por q. En consecuencia, el resultado del producto tiene que ser una matriz 3 por q, pero por otra parte, sabemos que es una matriz 3 por 2, puesto que es n, así que q es igual a 2. Es una igualdad trivial. Por otra parte, sabemos que para multiplicar matrices, la condición necesaria y suficiente es que el número de columnas de la primera matriz, en este caso 3, en este caso 3 tiene que coincidir con el número de filas de la segunda matriz, en este caso p, así que, que es lo que me falta, p es igual a 3. Conclusión, p igual a 3, q igual a 2, número de filas, ¿cuántas filas y columnas debe tener la matriz x? Pues x debe tener 3 filas y 2 columnas. Listo. Apartado b. ¿Para qué valores de k la matriz es invertible? Bueno, una matriz es invertible cuando su determinante es distinto de 0. Bueno, entonces lo que tenemos que ver es el determinante de m, y el determinante de m, si lo hacemos por la regla de Sarrus, es diagonal principal, k por k por 1, que es k cuadrado, más 2 por k por 1 por menos 1 menos 2k, y luego la otra paralela, la diagonal, menos 1 por 1 por 2 menos 2, menos 2. Ahora pasamos a la diagonal secundaria, cambiando de signo todos los productos de los elementos con respecto a la diagonal secundaria. La primera sería, el primer sumando sería 2 por k por menos 1, que es menos 2k como cambio de signo, más 2k. Aquí me aparece más 2k. La paralela a la diagonal secundaria, pues es 2k por menos 1, y por el vértice opuesto, por 1. Sería menos 2k, también cambiado de signo, 2k. Y por último, la otra paralela, la paralela por debajo, es 1 por 1 por k, k, cambio de signo, menos k. Bueno, haciendo estas operaciones, queda una ecuación de segundo grado en k, que al resolverla igual a 0, me dan dos soluciones, k igual a 1 y k igual a menos 2. Conclusión, ¿para qué valores de k la matriz es invertible? Para todo valor distinto de 1 y distinto de menos 2. m es invertible para todo k perteneciente a r, menos 1 y menos 2. Es decir, k no puede ser ni 1 ni menos 2, porque en ese caso no tendría inversa. Vamos con el apartado c. El apartado c me dice, ¿puede ser m por n invertible para algún valor de k? Bueno, pues m por n es una matriz 3 por 3 por una matriz 3 por 2. El resultado de una matriz 3 por 3 por una matriz 3 por 2 es una matriz 3 por 2. Y el resultado, entonces, es una matriz que no es cuadrada, puesto que al ser 3 por 2 no es cuadrada. Si no es cuadrada, no es invertible, porque para hablar de matrices inversas, tenemos que siempre partir de que tiene que ser la matriz cuadrada y luego tiene que ser con determinante distinto de 0. Así que no puede ser m por n invertible para ningún valor de k. Vamos con el ejercicio número 2. Me dan un sistema de 3 ecuaciones con 2 incógnitas y me piden que lo discute y lo resuelva en el caso en que sea posible, en función del parámetro a. Bueno, pues vamos a escribirlo en forma matricial, en la forma a por x igual a b. La forma a por x igual a b me determina que a es la matriz principal de los coeficientes de las incógnitas, es decir, sería la matriz a1, 1, a, a2. La matriz x es la matriz de los incógnitas, en este caso, como son 2, es la matriz x e y. Y igual a b, que es la matriz columna de los términos independientes 1, a, 1. Bien, pues vamos a aplicar el teorema de Rousseff-Rovenius para estudiar la compatibilidad o incompatibilidad de este sistema en función del parámetro a. Para ello, lo primero que tenemos que averiguar son los rangos de la matriz principal y la matriz ampliada. Así que vamos, en primer lugar, con el rango de la matriz principal, con el rango de a. Para el rango de a, observemos que, a lo sumo, el rango puede ser 2. ¿Cuándo sería 2? Sería 2 cuando existe algún menor, no nulo, de orden 2. Y entonces voy a coger los menores de orden 2 dentro de la matriz principal. Los menores de orden 2 dentro de la matriz principal posibles son el a1, 1a, cuyo determinante es a cuadrado menos 1. Otro menor es el a1, a2, cuyo determinante es 2a menos a, 2a menos a es a, es el determinante a. Y el tercero es 1a, a2, 1a, a2, cuyo determinante es 2 menos a cuadrado. Si estos tres determinantes valen 0, entonces no encuentro ningún menor de orden 2 no nulo y, por tanto, el rango no sería 2, el rango sería 1. Entonces, lo que voy a hacer es igualarlos a 0 y me queda que a cuadrado menos 1 igual a 0, por tanto, a es igual a más menos 1. Es decir, este menor se anula para a igual a más menos 1. El siguiente menor se anula para a igual a 0, puesto que el determinante valía a, y el tercer menor se anula para a igual a más menos raíz de 2. Entonces, la pregunta es, ¿existe algún valor de a para el cual se anulen los tres menores simultáneamente? Entonces, pues vemos que no, porque aquí se anula para 1 y menos 1, aquí, sin embargo, el siguiente se anula para 0, y aquí se anula para más menos raíz de 2. Esto quiere decir que no hay ningún valor de a que anule los tres. Así que siempre va a haber al menos 1 distinto de 0. Si va a haber siempre al menos 1 distinto de 0, el rango de la matriz principal es 2 para cualquier valor de a. Seguir este razonamiento y llegamos a esa conclusión. Vamos con el rango de la ampliada. El rango de la ampliada es coger la matriz a y añadirle la columna de los términos independientes 1 a 1. Y para hallar el rango de esta matriz, lo que tenemos que estudiar también es su determinante. Y su determinante, por la regla de Sarrus, ya sin pararme demasiado, me va a dar menos a cuadrado más 1, después de hacer el desarrollo por Sarrus. ¿Para qué valores de a se anula? Pues se anula para a menos a cuadrado más 1, igual a 0, se anula para a igual a más menos 1. Entonces, aquí tenemos la siguiente casuística. El primer caso sería si a es distinto de más menos 1. Pues si a es distinto de más menos 1, el rango de la matriz ampliada es 3, porque el determinante es distinto de 0 y, por tanto, es un menor no nulo de orden 3. Así que el rango de la ampliada es 3, pero el rango de la principal va a ser 2, porque el rango de la principal va a ser 2 para cualquier valor de a. Así que el sistema es un sistema incompatible, puesto, repito, porque los rangos son distintos. Y según el teorema de Rousset, me dice que si los rangos son distintos, el sistema es incompatible. Vamos a ver qué ocurre en el caso a igual a 1. Bueno, pues en el caso a igual a 1, el rango de a sigue siendo 2. Esto ya no lo tenemos que comprobar, porque el rango de es para todo a, vale 2. ¿Y cuál es el rango de la ampliada para a igual a 1? Pues sustituimos a por 1 en la ampliada. Y esta es la matriz. Bueno, para hallar el rango de a no hace falta hacerlo de nuevo, porque sabemos que es 2. Pero bueno, aquí lo estoy haciendo. Aquí tengo la matriz A, sustituyo a por 1. Esto, repito, no es necesario. Veo un menor de orden 2, que es este, que es distinto de 0. El rango de a es 2. Eso ya lo sabíamos. Vamos con la ampliada. La ampliada, sin embargo, para saber el rango de la ampliada, me dice que cuando a es igual a 1, el determinante vale 0. Por lo tanto, el rango de la ampliada también, no puede ser 3, tiene que ser 2 también. Hay un menor aquí, de orden 2 no nulo, que sería este para la ampliada. Así que si los rangos coinciden, y además coinciden con el número de incógnitas, que son 2, el sistema es compatible y determinado. ¿Y cómo se resuelve? Bueno, pues se resuelve viendo cuál es el sistema de Cramer equivalente. El sistema de Cramer equivalente es coger las ecuaciones segunda y tercera, que son las que forman parte del menor para garantizar que el rango sea 2. Sería la ecuación x más y. Y, estamos en el caso, a igual a 1. x más y igual a 1. Y x más 2y igual a 1. Ese sería el sistema que hay que resolver. Bueno, pues este sistema se resuelve inmediatamente por reducción, restando la segunda ecuación a la primera. Las x se anulan. Y queda 2y menos y igual a y. Y igual a 1 menos 1, 0. Es decir, sería y 0 y x 1. Sale inmediatamente este sistema. No hace falta hacerlo ni por Cramer, ni por Gauss, que ya se puede hacer por los sistemas tradicionales al tratarse de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y vamos con el caso a igual a menos 1. En el caso a igual a menos 1, el rango de a sigue siendo 2. Y cojo este menor, por ejemplo, no nulo. Este menor es no nulo para asegurar que el rango es 2. Y la matriz ampliada ahora es esta. Y su rango, el determinante es 0, por tanto, el rango no es 3 y el rango va a ser 2 también. Así que también estamos ante un sistema compatible y determinado, que tiene cuál es su solución. Pues ahora sería el sistema equivalente. Sería x menos y igual a menos 1 y menos x más 2y igual a 1. Aquí lo tengo escrito. x menos y igual a menos 1, menos x más 2 igual a 1. Y ahora lo sumo. La sumo a las dos ecuaciones para que las x se anulen y quede 2y menos y y. 1 menos 1, 0. Y igual a 0. Y x igual a menos 1. Eso sería la solución en el caso a igual a menos 1. Bueno, pues ya tengo discutido y resuelto el sistema en los casos en que es compatible. Vamos con el ejercicio número 3. Me dan dos rectas R y S y se trata de obtener un plano que contiene la recta R y es paralelo a la recta S. Bien, si el plano contiene la recta R, el vector director de la recta R, que es los coeficientes de lambda, es que es el 1 menos 3, 0, es un vector en la dirección del plano. Para obtener otro vector en la dirección del plano es coger el vector director de S. Y para coger el vector director de S podemos hacer dos cosas. Una, o pasamos estas ecuaciones cartesianas a paramétricas, llamándole, por ejemplo, a Z, le llamo nu, y resuelvo el sistema X más Y igual a 2 menos nu y X menos Y igual a 4 más nu. Bien, porque ahora Z le estoy llamando nu, que es el nuevo parámetro. Aquí, fijaros que es muy fácil de resolver porque sumo las dos ecuaciones y las Y se anulan y queda 2X igual a 6, a 6, el nu y el nu se anulan también, queda 2X igual a 6, queda que X es igual a 3. Y si X es igual a 3, despejo la Y en función de nu, por supuesto, e Y es menos 1 menos nu. Entonces, tengo que las ecuaciones paramétricas de S, las ecuaciones paramétricas de S, son X igual a 3, Y igual a menos 1 menos nu y Z igual a nu. Cuyo, por tanto, S tiene un subvetor director, es el vector 0, son los coeficientes de nu, es el vector 0 menos 1, 1. Así que con el punto, el obtener un plano pi que contiene la recta y es paralelo a la recta de S, necesito ahora un punto porque para determinar un plano necesito un punto y dos vetores. Los vetores ya los tengo. Ahora necesito un punto como contiene la recta R, pues cojo el punto de R, cojo el 1, 2, 1, que es un punto que contiene, que está en la recta R. Así que tomo, repito, el punto 1, 2, 1 y los vetores 1 menos 3, 0, que es el vector director de R y el 0 menos 1, 1. Otra forma de obtener el 0 menos 1, 1, otra forma de obtener el vector director de la recta S es tomar los vetores normales de los planos, sería el vector 1, 1, 1 y el vector 1 menos 1 menos 1, hacer su producto vectorial. El producto vectorial de esos dos vetores me daría el vector director de la recta S. Bien, esa sería otra forma de hacerlo. Aquí yo lo he hecho pasando las ecuaciones cartesianas a paramétricas. Bueno, pues para hallar la ecuación del plano es desarrollar este determinante, esto ya lo sabemos, y lo hago desarrollándolo por los adjuntos de los elementos de la primera fila. Sería x menos 1 por su adjunto más y menos 2 por su adjunto más z menos 1 por su adjunto. Obteniendo, igualándolo a 0 y desarrollando estas paréntesis, me quedaría menos 3x menos y menos z más 6 igual a 0. Esta sería la ecuación del plano pedido en el apartado A. En el apartado B se trata de calcular la distancia entre R y S. Para calcular la distancia entre R y S vamos a utilizar la fórmula, que es la siguiente. Es el valor absoluto del producto mixto del vector PQ, donde el punto P es un punto de R y el vector Q es un punto de S, con el vector director de R y el vector director de S. Hacemos este producto mixto y tomamos su valor absoluto. Y lo dividimos por el módulo del producto vectorial de los dos vectores directores de ambas rectas. Así que tomamos el 1, 2, 1, que es un punto de R. Tomamos Q el 3 menos 1, 0, por ejemplo, que es el punto de S. Lo tomamos ya aquí de la paramétrica obtenida en el apartado A. Tomamos como vector director de R el 1 menos 3, 0. Antes hacemos PQ. Recordar que el vector PQ son las coordenadas de Q menos las coordenadas de P, haciendo la resta. Ahora, decíamos que tomábamos el vector director de R como el 1, menos 3, 0, y el vector director de S vamos a tomar el 0, menos 1, 1. Bien, estos datos los tenemos todos y lo único que tenemos que hacer son las operaciones correspondientes. ¿Cómo se calcula el producto mixto del vector PQ, V, R y V, S? Pues desarrollando el determinante cuyas filas son las componentes de esos tres vectores. Aquí lo tengo, el determinante formado por los tres vectores. Hacemos el determinante y esto me da menos 2. Como lo tenemos que tomar luego en valor absoluto, al final el numerador va a ser 2. ¿Y cómo tenemos el producto vectorial de V, R y V, S? Para obtener el producto vectorial de V, R y V, S, es lo muy parecido. Lo único que ora la primera fila son los vectores del sistema de referencia ortonormal, I, J, K, y V, R, y las componentes de V, R y las componentes de V, S. Haciendo el desarrollo por los adjuntos de la primera fila, obtengo este vector que en componentes es el menos 3, que sería la componente de I, menos 1 la componente de J y menos 1 la componente de K. Es decir, que ese es el producto vectorial. En el denominador lo que hay que hacer es su módulo y el módulo es la raíz de 11 porque es menos 3 al cuadrado, menos 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado, raíz de 11. Y en el numerador quedamos que era 2. Así que la distancia es 2 partido por raíz de 11, que es racionalizado, es 2 raíz de 11 partido por 11. Unidades de longitud, donde las unidades de longitud son las unidades del sistema de referencia en el que estoy trabajando. Sería el módulo de I, o el módulo de J, o el de K, da igual. Eso es lo que sería U. Bien, pasamos al ejercicio 4. Calcular un vector de módulo 3 que sea perpendicular a los vectores U y V. Bueno, en primer lugar, para calcular un vector perpendicular a U y V lo que tenemos que hacer es el producto vetorial porque sabemos que el producto vetorial es un vector cuya dirección es perpendicular a ambos. Así que ya tenemos un vector perpendicular a ambos. Me dicen, pero la condición tiene que ser de módulo 3. En principio, el producto vetorial de U por V no tiene por qué tener módulo 3. Así que me dicen que este vector ahora lo haga de módulo 3. Lo reduzca o lo amplía o amplíe a módulo 3. Bueno, para hacer esas reducciones, esa es la ampliación, lo que hay que hacer es pasar el producto vetorial a unitario, es decir, a módulo 1. Para eso se divide el vector por el... Todas las componentes se dividen por el módulo, por su módulo, y el resultado final se multiplica por 3 porque al considerarlo unitario tiene módulo 1 y al multiplicarlo por 3 se transforma en módulo 3. Es decir, que lo que tengo que... el vector que estoy buscando es el vector, el producto vetorial U por V dividido entre su módulo, de esa manera obtengo un vector de módulo 1 y finalmente lo multiplico por 3 que es el módulo que quiero obtener. Bueno, pues ya está. Hacemos U por V y U por V es lo de siempre. Fila IJK, componentes de U, componentes de V. Haciendo el desarrollo por los adjuntos de la primera fila obtengo este vector cuyas componentes son 1 menos 2 menos 1 1 menos 2 menos 1 y este vector 1 menos 2 menos 1 que sería U por V ahora lo tengo que multiplicar si quiero... el orden da igual. En principio lo... lo multiplico por 3 y luego lo puedo dividir por su módulo o divido primero por su módulo y luego lo multiplico por 3. En cualquier caso tendría 3 partido por su módulo su módulo es rey de 6 porque es 1 al cuadrado menos 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado rey de 6 por 1 menos 2, 1 que es U por V y bueno, y ahora entramos multiplicando este escalar lo entra multiplicando a todas las componentes del vector obteniendo este nuevo vector que es el vector pedido. Este es un vector, repito, de módulo 3 podéis comprobarlo hacer su módulo y ver que su módulo efectivamente es 3 y si hacéis el producto escalar de este vector por cada uno de los dos vetores por U y por V os va a dar 0 porque es un vector perpendicular común a ambos. Bien, aquí lo voy a racionalizar si lo racionalizo queda T rey de 6 partido por 6 y el 3 sexto queda simplificado como un medio, etc. Los demás también están los resultados racionalizados. Bien, pasamos al ejercicio número 5 estudiar la continuidad de la siguiente función para X distinto de 0 con A perteneciente a R bueno, me da una función definida a trozos donde viene dado por este cociente cuando X es distinto de 0 y A si X es igual a 0 está claro que el dominio de esta función es todo R porque si bien en este cociente se anula el denominador para X igual a 0 precisamente es donde no está definido porque para X igual a 0 se define como A así que vamos a ver la continuidad para en X igual a 0 es donde se puede producir el problema esto es la continuidad de la siguiente función para X distinto de 0 con A perteneciente a R Bien, pues entonces ¿qué ocurre? para ello vamos a ver quién es F de 0 F de 0 es A el dominio de I es todo R menos 0 bueno, todo R menos 0 en esta expresión ¿no? pero el X igual a 0 está definido es A o sea, no habría ningún problema vamos a hallar el límite cuando X tiende a X sub 0 de F de X o sea, cualquier valor para cuando X tiene X sub 0 de F de X me da esta expresión y esto coincide con F de X sub 0 siempre y cuando X sub 0 sea distinto de 0 entonces es continua en todos los puntos de X distintos de 0 y F es continua en toda R menos en 0 vamos a ver qué pasa en el punto 0 calcula el valor de A para que la función sea continua en X igual a 0 para que la función sea continua en X igual a 0 la imagen tiene que coincidir con el límite de la función en el punto es decir se tiene que verificar esta igualdad entonces vamos a ver quién es cada uno de estos dos miembros de la igualdad quién es F de 0 F de 0 es obvio que es A por otra parte sabemos que A es el límite cuando X tiende a 0 bueno perdón a ver vamos a calcular ahora el límite cuando X tiende a 0 de la función el límite cuando X tiende a 0 de la función este A aquí sobra en principio va a sobrar F de 0 es A y el límite cuando X tiende a 0 es 0 partido por 0 al sustituir X por 0 en la expresión entonces podemos aplicar la regla del hospital me quedaría el límite cuando X tiende a 0 derivamos el numerador queda E elevado a X menos 1 y el denominador es 2X cuando X tiende a 0 esto sigue dándome 0 partido por 0 así que vuelvo a aplicar la regla del hospital una segunda vez me queda el límite de E elevado a X en el numerador y 2 en el denominador y aquí ya la indeterminación desaparece porque elevado a 0 es 1 y el 2 ya es constante quedaría 1 medio así que el límite cuando X tiende a 0 es 1 medio para que la función sea continua en 0 tiene que ser igual a entonces A tiene que ser 1 medio bien calcula el valor de A para que la función sea continua en X igual a 0 bueno la solución 1 medio pasamos al siguiente ejercicio me dan una función que es un cociente de polinomios y se trata de estudiar las asíntetas monotonías y puntos extremos de la función primero estudiamos el dominio como toda función es necesario estudiar el dominio el dominio son aquellos puntos con donde el denominador no se anula es decir que son todos los números reales salvo aquellos valores que hacen que X al cuadrado menos 4 sea igual a 0 es decir cuando X es 2 y menos 2 cuando X es 2 y menos 2 en esos valores el denominador se anula y por tanto el cociente no está definido y no estaría en el dominio así que el dominio es todo R menos el 2 y el menos 2 para estudiar las asíntotas vamos a ver las verticales en primer lugar y para estudiar las asíntotas verticales estudiamos los puntos que nos están en el dominio que son los candidatos que ocurre el límite de la función cuando X tiende a 2 pues cuando X tiende a 2 la función el límite de la función es menos 2 partido por 0 que es infinito así que puedo afirmar que la función cuando X tiende a 2 se va hacia el infinito así que X igual a 2 es una asíntota vertical lo mismo ocurre con X igual a menos 2 si sustituimos si calculamos el límite de la función cuando X tiende a menos 2 también va a ocurrir que el límite es menos 2 partido por 0 y eso tiende a infinito así que tenemos una nueva asíntota vertical es decir esta función tiene dos asíntotas verticales tiene una asíntota horizontal la asíntota horizontal es el límite cuando X tiende a infinito de la función si existe y el límite cuando X tiende a infinito de esta función es menos 1 porque es un cociente de polinomios de igual grado y cuando X tiende a infinito recordar o bien lo podéis hacer por la regla del hospital o si no recordar que es el coeficiente es el cociente perdón entre los coeficientes de mayor grado y el coeficiente de mayor grado aquí es X al cuadrado cuyo coeficiente es menos 1 y aquí el coeficiente de X al cuadrado es 1 menos 1 entre 1 menos 1 sería menos 1 así que esta sería la asíntota horizontal al tener asíntotas verticales y horizontales no va a tener asíntotas oblicuas con lo cual podemos ahorrarnos el trabajo de hallarlas esto que acabo de decir de que no tiene oblicuas si tiene verticales y horizontales cuando se trata de cocientes de polinomios puede haber alguna otra función que tenga horizontales y oblicuas pero no es este caso bien ahora me dice que calcule la monotonía y los extremos para calcular la monotonía y los extremos tengo que recurrir a la derivada de la función entonces vamos a hacer la derivada y la derivada es derivada del numerador menos 2X por el denominador sin derivar menos la derivada del denominador 2X por el numerador sin derivar partido por el denominador al cuadrado haciendo operaciones en el numerador para simplificar todas esas expresiones y después de cancelar las correspondientes expresiones iguales y opuestas me queda que el numerador me queda 4X el denominador nunca lo desarrolléis porque es un cuadrado perfecto que va a ser positivo a mi lo que me interesa de la derivada es el signo si va a ser positivo o si va a ser negativo como el denominador es un cuadrado es un cuadrado va a ser siempre positivo independientemente de lo que haya dentro del paréntesis así que el signo de la derivada va a depender del numerador como el numerador es muy sencillo es 4X ya podemos afirmar que si X es mayor que 0 o sea para los valores positivos evidentemente descartando el 2 que el 2 no está en el dominio la derivada es positiva entre el 2 y bueno y antes del menos 2 la derivada es negativa y entre el menos 2 y 2 hay un tramo positivo y negativo bueno en cualquier caso vamos a ver para hacerlo de forma general donde se anula la derivada la derivada se anula en X igual a 0 4X igual a 0 en X igual a 0 donde se anula la derivada cogemos me divide el dominio en los siguientes intervalos desde menos infinito hasta menos 2 ese es el primer intervalo de monotonía el siguiente intervalo va de menos 2 a 0 que es donde se anula la derivada el siguiente va de 0 al siguiente punto que no está en el dominio de 0 a 2 y por último de 2 a más infinito y ahora lo que os comentaba la derivada en menos infinito menos 2 como son valores negativos 4X es negativo la derivada es negativa aunque lo puedo hacer en un punto cualquiera aquí lo hago en un punto tomo el menos 3 por ejemplo y veo cuál es el signo de la derivada en menos 3 negativo función decreciente bueno en menos 2 0 como en menos 2 0 todos los valores son negativos la derivada también va a ser negativa función decreciente en 0,2 en 0,2 va a ser la derivada positiva función creciente y en 2 más infinito la derivada va a ser positiva función creciente ya tengo la monotonía aquí estudiada y ahora para estudiar los máximos y los mínimos voy a ver donde cambia de creciente a decreciente o viceversa y me cambia en el 0 fijaros que en el 0 me cambia de decreciente a creciente entonces ahí va a haber un mínimo relativo es decir en x igual a 0 va a haber un mínimo relativo y la imagen se toma aquí en 0 y se toma en la función 2 entre menos 4 menos 1 medio en el punto 0 menos 1 medio bueno pues a la vista de estos datos que es el apartado B representar de forma aproximada la gráfica de la función bueno pues la gráfica de la función aquí la tenemos dibujamos en primer lugar las asíntotas verticales recordar que eran 2 menos 2 y 2 aquí las tengo en rojo la asíntota horizontal que era menos 1 aquí la tengo en horizontal desde menos infinito hasta menos 2 la función decrece pues la función decrece tiene que venir por debajo de la asíntota de esta manera de esta rama verde entre menos 2 y 2 la función entre menos 2 y 0 perdón la función decrece y al llegar al 0 menos 1 medio presenta un mínimo aquí tengo un mínimo relativo y luego de 0 hasta 2 vuelve a crecer y por último crece desde 2 hasta más infinito y por tiene que crecer por debajo por debajo de la función no tiene otra forma de crecer sin que no corte a las asíntotas y a las asíntotas en las proximidades de 0 puede cortarlas en alguna ocasión pero no es lo habitual entonces aquí aquí no las va a cortar las asíntotas bien el ejercicio número 7 se trata de resolver esta integral la integral de logaritmo neperiano al cuadrado de x bueno pues esta integral la vamos a hacer por partes y la vamos a hacer por partes de la siguiente manera como se trata de una función única logaritmo neperiano al cuadrado voy a llamarle por partes voy a tomar como funciones auxiliares u igual a logaritmo neperiano al cuadrado de x eso va a ser la función auxiliar u y la función v va a ser la de u perdón la derivada de v va a ser la función 1 que es la otra que estaría aquí multiplicando cuando se trata de una función única de v de x siempre va a ser 1 entonces vamos a estudiar la derivada de u la derivada de u es 2 logaritmo neperiano de x por la derivada del logaritmo de x que es 1 partido por x es decir es 2 logaritmo de x partido por x ese es de u 2 logaritmo de x partido de x y v si la derivada de v es 1 v es x bueno y ahora aplicamos la regla de la fórmula de partes que me dice que la integral de u por dv es igual a u por v x por logaritmo en el cuadrado de x menos la integral de v por dv menos la integral de v que es x por dv que es 2 logaritmo de x partido por x el x por 2 logaritmo de x partido por x las x se cancelan y me queda 2 logaritmo de x solamente y es el 2 sería integral del 2 logaritmo de x el 2 como es una constante puede salir fuera de la integral de ahí que lo haya hecho y el 2 esté ahí fuera de la integral bueno esto está fuera de la integral por tanto ya no tengo que integrarlo el 2 está fuera de la integral y me queda la integral del logaritmo la integral del logaritmo si no nos la sabemos que lo más probable es que no la sepáis la también la podemos hacer por partes de la misma manera que hemos hecho la anterior lo que pasa que ahora u será logaritmo de x bueno esto lo dejo como estaba x logaritmo de x menos 2 y ahora hago la integral aparte tomo u logaritmo de x y de v x perdón de v de x 1 también porque es una función única logaritmo neperiano de x por 1 y la derivada de u es 1 partido por x y v es x y ahora sería x ahora así para hacer esta integral se la complemento aquí a partir del 2 sería u por v que sería x por logaritmo neperiano de x menos la integral de v por du pero la integral de v por du la x con la x también se simplifica y queda 1 integral de 1 y la integral de 1 eso ya es inmediato es x así que finalmente me queda x logaritmo del cuadrado de x menos 2x logaritmo de x menos 2x porque la integral de 1 es x estoy multiplicando por el 2 y al final le sumo la constante de integración más c bueno pues eso es la integral del logaritmo neperiano al cuadrado de x pasamos al siguiente ejercicio dadas las funciones f y g calcular el área de la región limitada por sus gráficas bueno son dos funciones que son sendas parábolas si limitan un área será suficiente conocer los puntos de corte de ambas y quien está por encima y quien está por debajo entre esos dos puntos de corte así que lo primero que voy a hacer es calcular los puntos de corte para ello igualo las dos funciones es decir igualo 3x menos x al cuadrado a x al cuadrado menos 2x obteniendo una ecuación de segundo grado sin término independiente que es esta que sacando el factor común a x que multiplica 2x menos 5 ya obtengo directamente las soluciones que son x igual a 0 y x igual a 5 medios pues en x igual a 0 y en x igual a 5 medios las funciones se cortan así que yo tengo una función por arriba y una función por abajo que se cortan en 0 a la izquierda y en 5 medios a la derecha para saber cuál está por encima porque yo ahora voy a calcular el área que determinan para calcular el área que determinan sé que va a ser la integral desde 0 hasta 5 medios de la que está por encima menos la que está por debajo para saber cuál está por encima lo que voy a hacer es tomar un punto entre 0 y 5 medios en este caso el más fácil de tomar es el 1 y sustituirlo en f y g el que me dé el valor más alto es la función que está por encima entonces cojo entre 0 y 5 medios calculo f de 1 f de 1 es 3 menos 1 es 2 y g de 1 es 1 menos 2 menos 1 ¿quién es mayor? mayor es f de 1 eso quiere decir que f está por encima de g entre 0 y 5 medios f encima de g así que el área que me están pidiendo es la integral entre 0 y 5 medios de la que está por encima que era f 3x menos x al cuadrado menos la que está por debajo que es x al cuadrado menos 2x haciendo operaciones en esta suma que tengo aquí estos paréntesis los quito me queda menos 2x al cuadrado más 5x cuya integral es menos 2x al cubo partido por 3 más 5x al cuadrado partido por 2 evaluado entre 0 y 5 medios con la regla de Barrow que sería evaluar esto que está entre corchete evaluado en 5 medios menos lo mismo evaluado en 0 al evaluarlo en 0 me da 0 pues todos los sumandos tienen x y aquí al sustituir por 5 medios ya lo he hecho está hecho aquí por comprobarlo que efectivamente da esto obtenemos esta suma y que es igual a 5 con 2 unidades cuadradas fijaros que hemos hecho este ejercicio de área sin necesidad de hacer el dibujo porque se trata de dos funciones que se cortan en dos puntos con lo cual sabiendo la que está por encima y la que está por debajo es suficiente para hacer la integral no es necesario el dibujo pero si queremos hacer el dibujo siempre nos ilustra más y el dibujo sería esto podemos dibujar una parábola la x al cuadrado menos 2x la g es la azul y la función 3x menos x al cuadrado la f es la negra con lo cual aquí tenemos los puntos de corte el 0 y el 5 medios que es la ascisa entre 2 y 3 2,5 es aquí me cae aquí y el área pedida que es 5 con 2 unidades cuadradas es esta área sombreada en azul también otra forma de hacerlo es lo más habitual haciendo los dibujos bueno y dibujar dos parábolas no tiene ninguna complicación pero lo tenemos que hacer sobradamente vamos con el ejercicio siguiente que me dice en un estudio a mil estudiantes europeos un estudio que se realiza a mil estudiantes europeos 500 saben hablar inglés 300 saben hablar español y 100 hablan los dos idiomas elijo un estudiante al azar del estudio calcular la probabilidad de que hable alguno de los dos idiomas bueno este es un problema de sucesos muy simple llamamos por ejemplo y el suceso de que un estudiante hable inglés llamamos a que habla español y me dicen que la probabilidad de i es el caso aplicamos la regla de la plaza casos favorables ¿cuántos hablan inglés? 500 ¿de cuántos estudiantes? de mil 500 entre mil es un medio 0,5 la probabilidad de i es 0,5 por otra parte hablan español 300 así que la probabilidad de sería 300 entre mil que sería 0,3 y la probabilidad de que hablen los dos idiomas la probabilidad de que hablen los dos es el suceso intersección i intersección e es decir que la probabilidad de i intersección e que es lo mismo que intersección y porque la intersección es una operación conmutativa me dice que hablan 100 es decir serían 100 la probabilidad sería 100 partido por mil es decir 0,1 a partir de estos datos me piden en el apartado a probabilidad de que hable alguno de los dos idiomas la probabilidad de que hable alguno de los dos idiomas es que hable inglés francés o ambos eso se trata de la unión de los dos sucesos sería la probabilidad de e unión i la probabilidad de la unión es la probabilidad de e de uno más la probabilidad del otro menos la probabilidad de la intersección de ambos como ya lo tengo tengo esos tres datos los tengo calculados el denunciado pues ya tengo que 0,3 más 0,5 menos 0,1 es decir 0,7 ese sería el apartado a y el apartado b me dice calcular la probabilidad de que hable español sabiendo que hable inglés como tenemos al hallar la probabilidad de que hable español tenemos un conocimiento previo de que hable inglés esto es una probabilidad condicionada es decir si sabemos que hable inglés ¿cuál es la probabilidad de que hable español? entonces al ser una condicionada estamos hablando de la probabilidad de que he condicionado a i y la probabilidad de he condicionado a i es la probabilidad de e intersección i partido por la probabilidad de i que esta es la fórmula de la probabilidad condicionada porque en la probabilidad condicionada el espacio muestral se reduce a la condición siempre en este caso a la i la probabilidad de intersección i era 0,1 y la probabilidad de i era 0,5 así que es 0,1 entre 0,5 que es un quinto que es 0,2 eso sería el resultado muy fácil y por último tenemos el siguiente ejercicio la duración de un smartphone se ajusta a una distribución normal de media 3 años y desviación típica de un año el fabricante da una garantía de 3,5 años a su smartphone calcular la probabilidad de que un smartphone dure menos que la garantía bueno bien es muy fácil porque tenemos que x es la variable a duración de un smartphone en años por eso la media es años y la desviación típica es en años es muy importante que tanto la media como la desviación típica como los valores de la variable vengan dadas todas en la misma unidad no es que sea importante es que es imprescindible que vengan dadas en las mismas unidades en este caso son años así que esto es una normal 3,1 3 es la media 1 es la desviación típica bueno pues me piden el apartado a la probabilidad de que dure menos que la garantía si la garantía es de 3,5 años que dure menos es la probabilidad de que x sea menor que 3,5 si la probabilidad de x menor que 3,5 tenemos que tipificar el valor 3,5 y el valor 3,5 tipificado es 3,5 entre menos 3 perdón que es 0,5 dividido por 1 pues 0,5 dividido por 1 es 0,5 así que esto es la probabilidad de z menor que 0,5 donde z es la normal tipificada 0,1 que viene tabulada y cuál es la probabilidad de z menor que 0,5 pues vamos a las tablas de la normal y vamos a buscar 0,5 es decir 0,5 en la columna del 0 es decir sin centésimas es el valor es 0,6915 aquí lo tenemos pues 0,6915 es el resultado obtenido y por tanto el resultado pedido del apartado a apartado b calcular la probabilidad de que un smartphone dure más de 5 años bueno muy fácil probabilidad de x mayor que 5 pues ahora lo que tenemos que tipificar es el 5 sería probabilidad de z mayor esto se conserva la x pasa a ser z mayor que 5 menos 3 partido por 1 5 menos 3 es 2 z mayor que 2 al tener mayor no puedo ir a la tabla porque en la tabla me dan los valores de probabilidad acumulada es decir me dan los valores de z menor o menor o igual así que como paso de este mayor que 2 a un menor o igual pues por el suceso contrario puesto que la probabilidad de z mayor que 2 es 1 menos la probabilidad del suceso contrario que es z menor o igual que 2 y la probabilidad de z menor o igual que 2 si lo tengo en la tabla que es para buscar la función de distribución de esa normal en 2 que sería aquí lo tengo el 2.0 en 2 sería 0,9772 ese sería el resultado de z menor o igual que 2 y sea que el resultado final es 1 menos 0,9772 cuya diferencia es 0,0228 bueno muy fácil el examen de Extremadura y con este ejercicio se acaban todas las posibles preguntas espero haberos sido de ayuda y os espero en el próximo vídeo en el próximo vídeo ¡Gracias!